Está usted a punto de ver el excusado podcast marca registrada. Le advertimos que el contenido de este canal es altamente bajo, se le sugiere discreción. Oh no. La Verdrack no nos importa pero después no diga que no se le avisó. ¿Ok? Por tirarlo, ya, 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 por tirarlo. No quiero más. Abre la boca. No, ya, tres, te falta uno a ti y el. Esto es el capítulo nueve. Que nos traigan, que nos traigan un rush de pa' que me levanten yo porque. Nena, ya habíamos comprado poppers. ¿Qué es poppers? ¿Quién lo manda a quemar? Se te ven los ojos, no puedes mentir, a la cámara no nos permite. No, pero vamos a decir que quemaste guarache. Guarache viejo. Suela de guarache viejo. Se hubiera ido a la plaza del sexo. En la plaza del sexo dicen que se encuentran grandes cosas. ¿Cuál dices Isisaga, Rivaldi? No, pendeja, la plaza que vende cosas de sexo. Está en Isasaga, ¿dónde está el señor? En Isasaga, en Isasaga. ¿Está en Isasaga? Sí, Isasaga, que encuentras poppers de todas las calidades, tamaños, tamaños y grandes dildos, muñecos inflables. A ver, si en tu cumpleaños te fueran a regalar un juguete sexual, ¿cuál pedirías? O sea, querido Santa, quiero un dildo con el tamaño de tu pene. Ah, me gustaría. No, ya sé cuál vas a decir. ¿Qué? El de que te pones como en la verga y luego te metes en el hoyo. Y es un... ¿Ya sabes? Lo tengo, esto lo tengo. Lo tienes. ¿Y qué no es? Aquí tú vas. Es como... Ay, no sé. Es como un... No, nada que ver. Ay, patito. No, nada que ver. Son los hijos de la señora Lulu. Sí. Sí. Ya parió, parió. Y no sabemos quién es el padre. Es una puta igual que una puta. Es un aro que va en tu miembro reproductor masculino y está sujetado a una como un tipo pilita que se va en contacto con tu próstata básicamente. Pero es en forma de perita o... Es como un... Como un plop. ¿Qué es un plop? La cola de zorrito, lo de metal es en plop. Ya. Que tú te pondrías colita de zorrito, dijimos una vez. En uno de los capítulos. Que yo me pondría colita de zorrito. Tengo un hombre con el que salía que se compró una cola de zorrito. Nunca lo ocupamos, pero me mando fotos usando la cola de zorrito. Me encantó todo el mismo. Oye, pero a ver. ¿Qué te da? Estás en tu casa, echado. Y dices, ay, hoy tengo ganas de ponerme el aro en la verga. Y esa madre... La neta, la neta, hace mucho que no lo uso. ¿Pero vibra? Sí. Y lo usé, literal, lo he usado como tres veces nada más. Y como en dos años que lo tengo. O sea, te lo metes y aparte te la tienes que... ¿Lo recomiendas? O dices, ah, me encantado. Está como equizón, la verdad. Como que no, ahí no. A ver, ¿tú cuál tendrías? Pero te la tienes que palomear. Sí, claro. Tienes que volar cometa. Lo que hace el aro... Ah, lo que pasa es que este aro envuelve tu pene y tus testículos. Entonces, retarda la eyaculación. Ay, no, eso duele después de tiempo. No, 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 no. La verdad es que eso sí lo recomiendo 10 de 10. Lo otro casi no. O sea, lo del culo no. Ajá. A mí solo... Pues que tu bonito tronco. O sea, a mí no me apague como... Ah, tenía una bombita de las de... O sea, como tú de que uno de plástico normal, un dildo. Ajá, un dildo, pues. Pero tenía una vez uno de bombita así de que según te hace crecer tu nepe. Ya, ya, ya. Y entonces es así. Pero es como súper... Ni al caso, güey. O sea, sí se siente medio rico de que un minuto. Y ya es como... Yo quiero una cosa que es una máquina muy pro, que ha de valer como 35 mil pesos. ¡Wow! Pero donde insertas el pene, o sea, la agarras así y entonces metes el pene y esto empieza a masturbar como en diferentes velocidades. Y puedes poner el celular incluso para que grabe como eyacula. Mucha tecnología, señores y señoras. Mena, esto es algo muy pro. Yo vivo en el 2064 en cuestión. Lo sabes, Juan. Pero los onlyfanceros, ¿lo utilizan? No, yo se lo vi a un actor porno. Ya, ya, ya. Uy, ¿quién? No, los onlyfanceros en México son mediocres, hacen contenido triste, contenido pobre, con baja calidad. Como este canal. Como este canal. Como este canal. Como este canal. No, este canal tiene más calidad que varios creadores de contenido que yo conozco. Oye, pero ¿sabes qué sí me gustaría? ¿Qué? Esos lentecitos que te pones de una... Este... Sí, los lentes estos para que al momento de estar así, estés grabando todo en... No mames. No, hay mucho video porno de eso. Solo de Google. Güey, estaría increíble. No. A mí no me gusta eso, porque no me gusta no poder ver. O sea, me siento... Pues si estás viendo, pendeja, solo que oscuro. Pues si ves, pendeja. ¿Cuál es la lógica? Güey, estás pendejo. ¿Por qué? Ay, no. Pues ves negro. ¿Cómo vas a ver negro? ¿Cómo vas a ver oscuro? ¿Qué? Mi hijo es negro. Mi hijo es negro. ¿Me escuchas en silencio? Dísela, Ian. Ya me dijeron que cantó como... Ay, no, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Te canto como... Te canto como... Como sordizo. ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! Alejandro Rosas. Debería... Con él no. Con él y con el que sí. A ver. A ver. Nada más... Tú pusiste de excusa... Tú pusiste de excusa... Que no te sabías la letra. Que no te sabías la canta. Que a ver, esto es real. La señora ya no se sabe la letra de nada. De ninguna. La gasta bajo la lluvia en cada peda la canta y nunca se acuerda de las pinche puta canta. No, no, no. Yo hago así. A ver, me hace todo y me sale la de... A ver. Te sabes esas para ver. Siete por siete. Siete por siete. Siete por siete. Siete por siete. A ver, Claudia. Muy científica de lo que seas. Pero no sabes nada. Yo. ¿Qué es el internet? Yo soy Xochitl. ¿Qué es el internet de las cosas? Que es una app. Claudia, no seas mentirosa, Claudia. Guau. ¿A quién le vas? Ah, y el editor que nos hizo la gatada en este capítulo. Por favor. Yo me encargo de que la becada no tenga futuro en este medio, ¿qué? A la becada la despedimos porque nos hizo la gatada. A la becada la tuvimos que preñar como castigo entre los tres. Guau. Y no tuvo fondo. No. Perdona usted que en el capítulo pasado hubo problemas. Fallas técnicas. Fallas técnicas y YouTube nos dijo... YouTube nos dijo hasta acá. Su éxito hasta aquí llegó preciosa. YouTube se pasó enfrente de nosotros y nos hizo así. YouTube. Pero seguimos aferrados. Seguimos aferrados a este... Tu bonito programa. Yo ya estoy a punto de tirar la toalla. ¿Ya? Porque la gente no se suscribe, la gente no comenta, la gente no da like. Y básicamente uno se cansa. Uno se cansa de venir y dar todo a este... Creo que tenemos que estar este invirtiendo en nuestras bebidas. No, lo tenemos que ir a recibir a gente. Deja tú de estar invirtiendo. Está chupando todos los putos días que grabamos programa. No, el capítulo pasado acabé el lunes a las 8 de la mañana hasta el culo de borracho en escandón primera sección peleándome con un güey que casi me atropella. ¡No! La viste una cuba. No, lo voy a platicar. Usted lo ve y dice, ay, esos güey están actuando a que están tomando. No. No creo. Tomamos de verdad. Y de verdad nos ponemos hasta el culo. Entonces nos fuimos a un after muy bonito. ¿No? Con los invitados que tuvimos. Y Job se puso ya muy mal. Nos pusimos todes. Todos, ¿eh? Íbamos saliendo de que a tus... Eran las 8 de la mañana, ¿no? 7, 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. Total. Salimos. Llega el coche a recogernos. Y en eso ya nos subimos la querida Friné, un servidor. Y Job iba atrás de mí. Pero se paró una camioneta atrás del coche. Y la camioneta... Pi, 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 pi. Oiga, no mames. 3 segundos llevaba yo sepándome ese puto carro. Esa hija de perra... No, mamá. Lo vi, sí lo vi. Lo vi, sí lo vi. Nunca lo vi. Y yo, güey, cállate, capaz se lo disparaba. El que tenga miedo a vivir, que no nazca. Total, se sube el coche. Yo dije, güey, ya. Y Friné, ya Job, no sé qué. Todavía iba Job en el coche y iba... No mames. Y yo, Job, cállate. Y iba el señor de lube, güey, así como súper asustado de, güey, nos van a disparar, o va a pasar algo, güey. O sea, y yo, Job, ya cállate, Job. Si te hubiera matado, hubiera muerto valiente. Te pusiste muy pedita. No. ¿Y tú, bebé? Que te quedaste a comer coña. Fuera, bebé. Sí, bebé. Fuera que me quedé alimentando aquí la señora porque... La celotipia de la señora ya. No, ya la solté. ¿Qué tan cierto es que te comiste el lunch de la señora ya? Otra vez. Que le rayaste los cuadernos, que le pateaste la lonchera. Otra vez. Que le pedaleaste la bicicleta. Ay, no, no, no. Cada quien. Cada quien su evento. Está bien. A mí un amigo que estuvo aquí dijo, se están peleando por lo que son mis obras. No me acabé mi sándwich, también lo quieren, me dijo. ¿A venir el hombre? No, porque ya él está ahorita a punto de casarse. Ya se hacía una relación muy, muy... Me dijo, mira qué triste que dos de mis amigas peleamos en mis obras. Y yo, tracalera. Bueno. ¿Quién es de quién? Sí sé quién lo dijo, pero quiénes eran las otras dos personas. Pues tú y yo pendejas. Hay un venir estúpidas a trabajar. Te mandamos un beso a ti que nos ves todos los días en este canal viejo. Oye, pero hay que traemos putas. Ok. Hueva, según la señora. No, yo no dije hueva. Es cierto. Traemos mucha actitud porque es viernes y vamos a hablar de un tema interesantísimo. Sí. Adiós. Adiós. Salud. Salud. No me has hecho el salud. Ya saben. Yo soy Ia Leal. Yo soy Hopillado. Nena. Yo soy Ángel Santa Cruz. Y esto es El Escusado. Eso. Aplauden y ven su perra. No mames. No mames. La estúpida es la primera vez que viene después de que la echaron con perro del fiesta americana. Usted no la ve, pero aquí detrás está la persona. La que próximamente va a estar en este sillón. La señora llegó hoy a las 7 de la mañana con CV impresa y solicitud de empleo para ver qué huesito le aventábamos en el canal. Para ver qué huesito le aventábamos. Y ya tenemos nueva. Oye, es que le sí sirve, porque hace rato venía platicando con una chica por ahí y me decía, ya quiero que nos invite. Y decía a esa chica, invítame a tu podcast. Y yo, un día te vamos a invitar. No, vamos a decir no. A mi prima. Prima, te mando un beso, prima. ¿Qué prima? ¿Quién es la prima? A Natalia Leal. Quiere estar aquí. Ah, la novia de esta. ¿Qué? A ver, un shotsito. ¿Será que esta señora que vino es bisexual o heterosexual? Lo vamos a tomar. Lo descubriremos pronto. Lo vamos a tomar. En este canal van a venir a contar cómo la echaron de beber, pero tenemos otra confirmada. Van a venir a contarnos cómo la producción de mentiras echó a esta persona. Uy. Le ha pedido Escalera. ¿Qué? Va a venir a apostar el coño y va a decir por qué le echaron con perro de mentiras. Y nos van a venir a contar también cómo está la mafia detrás de Televisa. ¿Qué? Y también uno que vino la semana pasada va a venir a contar cómo lo echaron del show de terror de Rocky con perro también. Mucho despedida en el ámbito del teatro musical. Mmm. Así es. Así es. Hijo mío, toma sangre mía. Permítame un minuto. Ay, no. Usted es el televidente. Hay whisky, pero es más barato. No, ese cuesta 190. Uy, no. Ay. En la botella, puta. Ay, más barato. La botella. No esto. El de los perritos. Patrocíname. Yo tomo un puro whisky en las pedas. Oye. Pero yo tomo etiqueta negra, bebé. Etiqueta negra. ¿Tú cuándo has tomado whisky? No, qué perra madre. Estoy mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué tomas? Miento por tener el control de la situación. Saludos, Roberto Lozano. Un besito. Oye, ¿qué tomas? Ya me dijeron que no estás tan mamado. Ya. Pa' que miente. Ya. Saliendo del gimnasio. Y ya descubrimos cómo pusiste tu nombre ahí en Wikipedia. En Wikipedia. Te cachamos, perra. Ay, no. ¿Y qué tienes? Yo puedo seguir porque sigues siendo mi hermana, mi amiga, mi íntima. Te extraño cada día. Se va a emotear lo que se tenga que emotear. No mames. No mames. Es referente a la vez pasada. A lo que hiciste. A lo que hiciste. No, la vez pasada trajimos un tema muy importante que se llama traiciones. Y hoy traemos un tema que viene como… De la mano. De la mano. Ajá. Acompañado. ¿Cómo se llama? Y se llama venganza. La venganza. La venganza VIP. La venganza… La venganza… Es… La venganza mata el alma. Porque la venganza… La venganza no es buena. Mata el alma. Mata el alma. Chabelo. 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 En esas miradas tiernas con mi hocico partido y con el rabo entre las patas. awia la… Vuelve el perro. Es que son 15 veces. Chabelo. El mejor capítulo del Chavo del 8, es cuando se va volando. Que le dicen ratero. Ahh. No. Pero cuando se va volando, es cuando es globero, p扭. Cuando es ratero, se va con un palo y su paleacate. Pero no se va volando. No. Es cuando es globero. Pero uno de los globos. Ay, ese es súper padre. El mejor es cuando van a Acapulco. ¡Ay, sí! No me diga que lo llevo a Acapulco. Un amigo que cumple en septiembre dice que va a ser fiesta del chavo de los ocho putas. ¿Quién? O sea, chavo de los ocho putas. ¿Quién? ¿Quién? Mi marido. Mi marido. Yo una vez hice una fiesta infantil. ¡Cállate! Una vez hice fiesta infantil, güey, y la temática era ir de niños disfrazados. Y no crees que llegue a Salvador. Y te fuiste bien mocosito. ¡No! Te fuiste ennodado y con mocos. No, pendeja. Con mocos. Hijo de este. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Hija de tu perra madre. No, llega Chabela, Salvador. Llega Chabela, Salvador, con un shortsito, pero llegó con, o sea, te estoy diciendo, o sea, íbamos de niños, o sea, infantes. Güey, tenías que ir con pecas y con letras. Sí, claro. Y estaba con un sol como... Un shortito así cachetero, güey. Con una crotón. Con una crotón. Con una crotón. Como los de la Andrea. Como los de la Andrea. Ándale, los de la Andrea Pérez, güey. Vamos a poner imagen aquí de esos shorts. No, no, no. Tengo fotos que le tomé a la Andrea hace una semana. Tío. Media cola de fuera y caminando por el escandón y yo, nena. Tío. ¿Crees que? Qué fuerte que en ese momento la chava enseñaba hasta las anginas. Andaba bien colita suelta la niña, ¿no? ¿Y ya no? Sí, pero ya no anda colita suelta. ¿Y arriba qué llevaba? Nada, vi. No llevaba con crotón, con una corbatita. Con una corbatita. Ay, no, eso fue putería. Qué niño va con una corbatita a la escuela. Putona. No, pues, no eres a la bandera, pon tú, pero un manchorcito. ¿Y en el crop top? Sí. No, esto ya fue putería. Ay, fue cuando me rompeó en el diente. Sí, cierto. En el pastel. Sí. Es que me llevaron... ¿Era tu cumpleaños? Era mi cumpleaños. Estoy siendo, pendeja. Y me llevaron un pastel de AR, ¿no? ¿Pero quién te regaló el pastel? Cucaño. Me dijo un pastel. Lúcete, lúcete. ¿Cuánto gastaste? ¿Todavía tienes ese tiche? Como 600 pesos. Lo único bueno que le has dado en tantos años de amistad. ¿Qué? Ay, quisiera. No, mi Negri. ¿Se dieron coño también? ¡Ay, no! Por favor. No, la neta no. La neta sí no. Pero me llevaron mi pastelito y yo. Si llegamos a los mismos suscriptores, vamos a hacer trío en vivo. ¿Qué? ¿Y esa muerta qué? Cada capítulo resucitó. ¿Resucitó? Pues no renuncias desde el capítulo 1 y solo hubiera sido la mitad de la temporada. O no vengas, pendeja. No, sí vengas. Oye. Serlina Quintanilla. No, total, me llevaron un pastel de A. Arnold, pero la tabla era como de madera de picar, wey. Porque era pastelería de esquina, pues. No era como de alguna franquicia o algo así. No era nada. Era la pastelería Eli. La de enfrente de la unidad. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Ajá. Total, me llevan el pastel, wey. Súper bonito. Yo fascinaba porque era, no mames. Amo A. Arnold. ¿Y a cuántos años tenías? Pues te... ¿Cuánto? ¿21? Pues sí. Hace 10 años, 21. Sí, iba recién llegando, wey. Llevaba nada. Total. A los 21 millones me llevan pastel de forma de pito. Con otras somos cochinas. Bueno, pero... Pero la fiesta era temática. Sí, era temática. ¿Por qué te gusta hacer un brandado de cochina? Soy bien puta. Total, me llevaron el pastel, me gastan la meñanita, y luego me hacen. La chingada. ¿Por qué? Mordida, 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 mordida. Pero wey, no es un... Así. Fue un... ¡Pum! ¿Pero quién te aventó? Esa puta. Y otros, wey. Literal, en mi boca, fue así. ¡Ah! Obviamente, me paró, wey. ¿Pero cómo te llegó el diente a la tabla? El diente partió a la mitad. Porque es que traes truco. Traes truco, ¿no? Da 7 años. Entonces traes truco. Entonces el truco fue lo que se tronó. Ajá. Ah. O sea, se me tronó, me metió al baño llorando y yo, wey, pues qué bebé. Y todo el mundo, no se te ve, no se te ve. Y yo, wey. Wey. Wey, ojalá tuviéramos una foto de ese momento. No, para los años. Como el video que acaba de subir. No te voy a soltar, porque te quiero mucho. ¿Quién? Me encantas. Violetis Fell. Acaba de subir un TikTok. Ya, wey, Violetis Fell es la cuarta integrante de este podcast. Ay, no, no. Cada pinche capítulo lo sacan. Pero acaba de subir. Que ya no va a estar en la casa de los famosos. ¿Quién dijo? Llame a avisar. ¿Quién te avisó? Yo tengo, mira, yo tengo. La grupa. Yo tengo contactos en la grupa, en el Teatro Telcel y en este, en muchos lugares. Y va a estar Arad de la Torre. Hola. Ni al caso. Violetis Fell ya no va a estar. O sea, porque vas a Arad, ya no vas a... No, no, no. Ya, no, porque como a los, al Telemundo le está yendo muy mal a los que están saliendo. Horrible. Le están repercutiendo en sus proyectos la gente que ya estaba después de haberlo sucedido. No quiso. Lo está queriendo. A ver, dilo. Repercutiendo. A ver, dilo otra vez. Repercutiendo. Ahí está. Que repercuta en tu ano. Que repercuta en mi ano. En mi ano. Oye, pero bueno. Y se te rompió el hocico. Se me rompió el hocico, wey. Y ellos quieren que siguiera saliendo a mi fiesta a festejar con el diente partido a la mitad. Y yo, wey, se me ve el diente bien feo. Todo, no se te ve, no se te ve. Y yo, chingueno a su puta madre. O sea, la fiesta valió verga. Me la destrozaron. Pues mira, refiriéndonos a la querida que está allá atrás. Ella quiere tomar venganza. Quiere tomar venganza. Ella quiere tomar venganza porque ella trae el corazón negro. Ella trae... Como su color de piel. Trae una ansiedad de... Venganza. De venganza. Y el tema de hoy es... Venganza. ¿Tú crees que la venganza? Primero vamos a debatir. ¿Tú crees que la venganza es buena? No. ¿Crees que es mala? Es mala. ¿Tú vas a decir que es buena? No. No es buena, pero te da un aliento de... ¿Aliento de qué? O sea, te da como un suspiro de... Es mala la venganza. Pero cuando lo pasa, dices... Yo siento más paz cuando el universo solo se encarga de poner las cosas encima. Yo también disfruto más eso. El karma es más... El karma está cabroncísimo, wey. El karma está cabroncísimo, wey. Tú, como persona, vas a ser menos de lo que va a ser el karma. Sí. El karma es más poderoso y va a haber más que tú. Güey, pero machín. Lenta, machín. Yo... He dejado que el karma se encargue y... Y me burlo. La verdad sí sí me burlo. Ya que está la persona en la miseria... No en la miseria, pero... ¿Quién se echó un... Un zapito. Por favor, nenas. Hasta acá. Hasta acá se escuchó. Y hasta acá olió. Sí, bebé. Acá me olía que tragaste fritos de chorizo. Ay, qué asco. Bájala. Ya sea que huele el semen después de tres días en un hocico, bebé. Qué asco. ¿Quieres que te diga qué desayuno esté? A ver. Mira. Pulsame tu mano. Hotcakes. No. Mira, huéletela. Casi. Casi. No, casi caías, pendeja. Ella se ve inteligente. Lo que después de nueve capítulos demostró un poco de inteligencia. Un poquito de inteligencia. Como tres. Porque ese yo lo aplicaba en la escuela. Están pendejos. Yo era el... Tú eres el buleador, ¿verdad? ¿Fuiste? A ver, siete por siete. ¿Qué? A ver, siete. No, me contestaste siete por siete. No, pero tú sí eres... De los tres, tú eres el más vengativo. Sí. Después, eh, es que... No, yo no. Yo generalmente no, eh. Yo tampoco. Soy burlón. Y a veces me da mucho coraje. Y digo cosas feas. O sea, como que en mi mente cuando me pasa algo digo, ojalá... Ok. O sea, ojalá enfrente de mí y lo balancearan en la cabeza. Guau. Y digo, ojalá. Disfrutaría mucho ver cómo alguien le da un balazo en la cabeza. Pero yo no lo haría. Qué fuerte. Pero de esas cosas. O sea, cuando alguien me hace enojar... Es peor desear el mal. Sí, yo sé. Pero como no... ¿Tú has deseado el mal? Yo no. Yo tampoco, eh. Yo sí. Yo no. Es que yo como pocas veces externo, cuando estoy enojado, solo se me nota. Empiezo a pensar cosas muy malas. Ya. Como... Pero por cosas estúpidas, ¿sabes? O sea, cuando llevo prisa y el Uber se va por una calle por la que no era, pienso, ojalá después de que me dejes... No mames. ¿Pero tan básico? Ya. Cuando me enojo, así de que... El señor viejito me está empagando las cosas y se tarda muchísimo y yo de que llevo prisa y yo... Maldita. Bueno, a mí me ha pasado que cuando... No. A mí me ha pasado que cuando voy en la bicicleta en la ciudad y se pasa un coche como de pendejo, sí digo, hijo de tu puta madre, te va a pasar esto por culero. O sea, pero no es como... O sea, es como en ese momento, ¿sabes? Pero no es como que yo lo desee, pero... Pero no es como lo que le eches la maldición, ¿sabes? No. Pero sí, oye, ¿me vas a atropellar, hijo de tu perra madre? Pero las maldiciones se echan en voz alta. ¿Cómo, cómo, cómo? Las macumbas, en voz alta. Si me lo quedo para mí, no es maldición. ¿De qué chinga tu madre, Jareta? Sí, de que si le digo, ay, ojalá ahorita te atropellen. O sea, es más fuerte que así, yo digo, ay, ojalá lo atropellen. Güey, qué fuerte. No, no, las maldiciones son en voz alta o no cuentan. ¿Tú has maldecido a alguien? ¿De que maldito te odio? Maldecir, maldecir, decir maldito, te odio, te odio. Como hijo de tu perra madre. No, maldecir es maldecir. Existe la palabra te maldigo. Te maldigo de... ¡Ya llegó! ¿Quién? La la traile. Nunca ha sido como... Te maldigo, espero que te vaya muy mal en la perra vida, hijo. No, o sea... Pero la gente que te hace daño, sí. Es que... Tú estás... A ver, ¿quién es la persona que más les ha hecho daño? ¿La tienen consciente o soltaron? Ay... Yo solté. O sea, hoy por hoy, no... No tengo una persona que diga, odio, güey. Por ejemplo, tengo amigos, un beso a Janos. Pasan años y no suelta, güey. Y no es porque... ¡Ya, Janos! Pero, güey... Tuve un problema hace 10 años. Un problema fuerte, sigue entiendo. Su suegra fue una hija de puta. Su suegra hace 10 años. Pero no suelta, güey. Le digo, estás más enfermo tú. Neta, toda la vida sigues pensando... Seguirán pensando en mí. Hace 10 años, güey. La vida sigue su camino, literal. No puedes seguir enfermándote tú por lo que pasó hace 20 años. Esa gente que se pelea... Mi hermano. Se pelea con su mamá y pueden pasar 4 meses. Y nada más de que se dijeron, feo, hola. Sí. Dicen que, güey, no mames. Pero fíjate que a mí me enojo. ¿Te enfermas más tú estando enojado después de tanto tiempo? No, no, pero... A mí me ha pasado... Bueno, la única vez que... De las pocas veces que me vengué... Fue de mi exnovio. Yo ya sabía que esa persona se había metido... O sea, mi exnovio se había metido con un güey... Que conocemos los tres. ¿Con quién? A ver. Con... Y entonces... Ah, sí, ya. Yo ahí me enteré... Pero me enteré por una peda, güey. Una peda de que estábamos así... Y me dice un amigo de que, güey... Tu güey cogió con tal. Y yo dije... ¿Cómo? Entonces yo sufriendo acá como pendejo y él... Entonces en eso... Yo dije... Ah... Pues cogiste con él. Ah... Ah, no, hasta el cuarto. Te voy a decir algo. Entonces me llevé a esa persona con la que... A este güey... Para vengarme del otro. Entonces los dos nos cogimos al mismo. O sea, pero al mismo... Ay, no, qué asco. Te voy a preguntar algo. Véngate con algo mejor. Voy a preguntar algo. Es que esto... Siento que es como algo que... Ha sucedido... En el tiempo que te conozco. Te has cogido a mis novias. No, 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 no. No. No, ni acabó. Se me olvidó. Ah... Ay, no. Se me olvidó. Ya no hay que quemar guarache. Ya. Se me olvidó. Y la... Y la Camila... Uy, voy a entrar a relevarlo. Después de nueve capítulos, por fin... Voy a desquitar que mi caricatura... Si se te venga, que se te venga. Que se te venga, que se te venga. A ver, ahí nos lo conocemos. Ah... Ah, ya. ¿Qué por qué? Siento que llegas a un punto en tus relaciones... Donde te vuelves obsesivo. No, es... ¿Cuáles relaciones? Bueno, las relaciones que tú crees tener como en ese momento, o que se están cocinando, o que estás conociendo a alguien, o cosas así. Ay, ay, espérate. La Joan... Ay, ¿un atacarlo? Puta, eres la que más lo ataca en la vida diaria, y vas a venir aquí, a mi programa. A defenderlo, pendejita. A ver, dime. A ver. No, es una realidad. A ver, te voy a decir algo. Yo te conozco tres personas... A ver. Te conozco tres personas donde sí has llegado a un nivel de preocupación mental. A ver, di el nombre. ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! ¡Stop! Pero sí, no. No. Sí te vuelan mentalmente muy cabrón. A ver. Mi primer novio... Bueno. La persona que... Mi primer novio es otro. Pero yo luego salí con una persona que me amore mucho. El argentino. ¿Se acuerdan cuando nos restregó en la cara? No, mi primer novio es Harris. Que le mando un beso. Después yo salí... ¿Cómo se llamaba Harris, Harris? Harris. Enrique se llama Harris. Harris. Se llama Harris, pendejada. A él... Lo quise mucho. Pero luego... No mames, güey. Luego me fui con... Luego salí con el altar. Y con el altar me pasó mucho que él estaba en La Voz México y estaba como en proyectos y me dijo... Güey, necesitamos cortar. ¿De qué proyectos? Pues andaba en sus cosillas en ese tiempo. O sea, andaba... En la Voz México así es su proyecto. ¿Sabes dónde estaba? Estaba con Lola Cortés cuando hacían animalitos. Güey. Pero el altar no ha hecho nada después del altar. Antes de que Paco Lala le robara a Lola Cortés. A Lola Cortés. Justo. Pero entonces... El güey fue como de que... Oye... O sea, nos amamos mucho, pero... Pues sí, yo quiero hacer cosas, la chingada, total. Al final éramos dos personas que nos amaban. Y no he hecho ni berre. ¿A ti qué, gente? O sea, estábamos... Nos amamos. Nos queremos mucho. Pero somos personas que no podemos estar juntos. Sí. Obviamente yo no me volví loquito ahí. Ahí fue como... Y ya. También era un... ¿Cuántos años tenías? Güey, tenía 20 años. No. O sea... Tenías 21. Te conocías a los 21. Yo te conocía a los 21 y estabas bien loquito. Bueno, por andar lloré mucho como Victoria Rufo. Se quedó pendeja al lado mío llorando por andar. Pero... Con la persona que sí me puse muy loco. Fue con una persona que me bajó. Pero tú lo seguías dando después de ella no andar. Ah, sí. Pero era de que él le decía... Eso no está sano. Él me decía... Ay, ahora sí quiero andar contigo chido. Y yo... Ah, no. Ahora no. Solamente vamos a cochar. Pero pues... Porque pasan otras cosas. Pero... ¿Te lo cochabas conscientemente que ya no iba a pasar nada? ¿O te lo cochabas para llenar vacíos? Mmm... Me lo cochaba porque disfrutaba el sexo. Que no está mal llenar vacíos. O sea, yo tengo un sexo que nada más me habla cuando está llenar vacío. Te llena el vacío, literal. No. Porque quiero llenar vacíos y yo, oye, me presto la verdad. No, pero porque me gustaba mucho cochar con él, güey. Era una cosa de... Ah, qué rico. Y si pasaba, qué chingón y... Ya sabes. Me encantó. Pero hubo otra persona que... La cual... Él no quería nada conmigo. Pero sí me hacía... Ay... Me agarraba y... Me bajaba la luna. O sea... Era como si tú y yo íbamos en privado. Y estábamos de que... Ay, güey. Te amo mucho. Y acá en persona era... Es que Ian está loco. Es que Ian está enfermo. Es que... Ahí sí me volví muy loco y ahí sí fue una cosa de... Ay... Pero eso hace diez años y sigue igual. No, eso no fue hace diez años. Eso fue hace como... Nueve. Nueve. No. No, hombre. Como siete. Bueno, y sigue igual. ¿Por a cuál? Tú no. No. Un manipular. Un manipular. Ah, él sí. Él sigue igual. Sí. No, no. Hubo otro que yo me confundí mucho. Pero lo quiero mucho al otro. Entonces el otro no quiero hablar de él porque... Es un amigo muy cercano, muy querido. Yo siempre soy... Yo soy amigo de todas las personas con las que salgo. Nunca he acabado mal con una persona. Ah, no. Sí con la Kika, pero... ¿Kika Edgar? Él sí se mamó. ¿Kika Edgar? No, no la Kika. El que se acostó con mi amigo. Muy bien. Ah, la Kika. Pero él sí se mamó. Él sí se mamó. Bueno, actualmente... Mira. Mi amigo, el que se casó, el que se cogió a mi novio de ese momento, se va a casar con un güey con el que también yo salía. O sea, pura... Ya se comieron el coño todos. Y la unidad es un pueblo... La unidad de Santa Fe es un pueblo pequeño. No, ni tanto. Cada vez que voy me pierdo. Es una venida esa... El karma pone las cosas en su lugar. Pero la venganza a veces sí es buena. No, a ver cuál es la peor venganza que ha hecho. Para sanar. ¿Quién lo dijo? Lo dijo... Aristóteles. Bueno, 7 por 7. 7 por 7. 7 por 7. 49. Eso, mamona. A ver, ¿te has vengado? No. Nunca. Ni poquito, ni chiquito. No. Creo que no. Ahora que lo... No, lo estaba pensando y creo que no. La verdad. Ni al que te cobró el Starbucks. Oye, qué poca madre. No. No, no, no. La verdad es que no. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Creo que él sí se vengó de mí. Tengo un amigo hablando de venganza para contar la historia de este amigo, porque ahorita que hiciste lo de Starbucks, que anduvo con un güey como 4 o 5 meses. Y ya iban a cortar y el güey como que el otro no quería cortar y mi amigo de que ya, ¿no? Y el güey le sacó una, una, una... Ya se los había contado. Le sacó una libreta de que 3 de agosto, un McFlurry, 45 pesos. 1 de septiembre, Starbucks, 85. Así de que, güey, pues... ¿Qué? De los... De que el año que salimos que me hiciste perder mi tiempo porque no llegó al lado, a nada. Mami. Gasté en ti de que 3,600. Yo creo que... Espérate. Y le dijo de que... O sea, ¿cuándo, cuándo crees que me los puedas pasar? Literalmente. O sea, literalmente cuando creo... Y mi amigo me dijo de que, güey, todo lo que me dijo, si era real, o sea, no es como cimentó la lista. O sea, si habíamos ido a esos lugares. O sea, diario llegaba... Cada que nos veíamos llegaba a su casa y de que anotaba a cuánto había pagado. Y estaba... No mames, ¿y por qué seguía ahí? Espérate. Estaba en un Vips. El Vips que ya desapareció. El Vips que estaba... En Feliz Cuevas. No, el de Rico. Ah, el de... El de Rico. Sí, sí, sí. Estaba en la esquina de Rico. Que estaba el Vips. Ahora está el banco. Que en algún momento llegaste, era en el Vips. Qué vergüenza, de verdad. Y lo quitaron. Y que mi amigo se emputó mucho. Entonces, que le dijo, voy al baño. Y que se salió y que pidió el Uber. Y ya que iba a llegar el Uber, salió del baño. Y que le dijo así de que, pa' que te dé otros 400 de la cuenta, hijo de puta. Y ya subió al Uber. Y le dijo, bueno, hombre, de la cuenta y tal. Patrona. Yo había hecho lo mismo. Patrona. Loba, loba, loba. ¿Cómo le cobras 3500 de tu año de relación? No seas mismo. Güey. Aparte, a ver, es súper... Si usted va a invitar a una persona. Si usted escribe. Ajá. Dice, oye, Job. ¿Quién hiciera cenar hoy? Ajá. Cada quien sabe cómo se maneja en sus finanzas. En sus relaciones. En sus relaciones. Pero, pues, si tú invitas a alguien. Ajá. Queda como un poco, este, esa cosa de que, pues, tú... Creo que sí hay que especificar exactamente. Pero puedes hacerlo como se... Te invito. Puedes decir, oye, ¿quieres ir a cenar? Pero si yo... A ver, si yo ahorita le marco a Camila y le digo de que, oye, está el combo lunes de palomitas boletos en 220, nos toca de 110. Exacto. Camila ya sabe que le tocan 110. Sí, claro. Si le digo, Camila, está en 220 el combo lunes, te invito, pues, ¿estás de acuerdo que me está invitando? Sí. O sea, güey, una vez a mí me pasó que un vato me dijo, oye, te invito, vamos a comer un restaurante, un restaurante en frente de Parque México. Ajá. Y yo, pues, rico, la chingada, dijera que... Y mira que tú comes. Te pedí tacate. Y mira que tú... Te pedí tacate. Te pedí hasta para llevar... Imagínate llenar esto, imagínate llenar esto. Oye, ya. Ya. Déjame decir gorda. Ya no dije gorda. Gordofóbicos de mierda. Yo tampoco dije gorda, dije. Es como si yo dijera que estás negra. Pues lo estoy. Con mi autismo no, porque eso sí es cancelable. ¿Qué? Yo estaba platicando de un tema muy importante que era esta cosa de... que esta persona te invitó. Guau. Me invitó a ir a comer en frente de Parque México, un restaurante super nice. Super nice. Argentino. El moro. No. Churregué el moro. El moro. No, el moro aún no estaba ahí. No. No. Ven que este hombre de Parque México. Sí, sí, sí. A ver, Miriam, vas a ver. Hay un edificio... O sea, en Parque México... Porque le estás diciendo vieja. No. En Parque México hay un edificio super bonito que utilizan para muchas telenovelas. Precioso. No, no, no. Precioso. Y al lado de él es un restaurante que sale en una esquina que es... Puros vidrios, o sea, espejos así, super bonito. Porque es justo. Caladito está un miniso, un monoso, un mimiso, un muso, esa mamá. Bueno, está en la esquina. Me invitó a comer super rico la chingada y de repente me dice... Oye, ¿compartimos la cuenta? Güey, yo en ese tiempo era muy estudiambre. O sea, neta, era de que literal... ¿Por qué se ve...? No, no. No, no, no. Él me vio... Es que él como que a veces siento que le gustó. Oye, no. Bueno, me dice, hay que compartir la cuenta y yo me quedo así de verga. Porque aparte yo traía de qué, 200 pesos. Sí, sí, sí. Pero porque él me dijo, oye, vamos a comer, yo te invito a comer, te invito a comer. Ah, ya. Está mal. Perdón que me cuesta. O sea, no está bien. Dijo, te invito, o sea, te invito a comer. ¿Qué significa de...? Sí, 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 sí. Es que hay gente que no sabe emplear la palabra. Te invito a pichar y pagar. Sí, obvio. Si no, dice, vamos a comer. Por eso es el poder de las palabras. Tienes que ser específico en lo que... ¿Cómo pones y redactas tu mensaje? Yo obviamente luego me vio como la cara... Oye, yo tenía 21 años y luego me vio la cara así como de... Justo hace 10 años. Luego me vio la cara, me vio la cara, sí me vio la cara. Pero luego me dijo, bueno, yo pago y tú dejas la propina. Obviamente la propina era de que 230 pesos, 250. Y tampoco traes 230 pesos. Pues sí, era mi única... Como la vez que... ¿Te acuerdas que...? Un beso a la Raya Selly que nos ve. Que fue la cuenta... Vamos a decir precios para que dimensionen lo que era la propina. Era el 20% de propina y la Raya Selly pagó de cuenta 40 mil. En el blog y nos dice de que ustedes dejen la propina. Y yo, de aún así de propina, ¡ya son 8 mil! Puta maldita. Porque aparte fue la Moet, 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 Moet. Fue un 40 mil pesos. Pero aparte a ninguno de nosotros nos usa la Moet. Entonces dice, yo pago todo, solo dejen la propina. Y yo pues el ticket como para ver cuánto... Y yo de que, güey, de 40 mil al 20 ya son 8 mil, puta. No, no mames. Pero un día vamos a sacar 8 mil pesos, por eso nos fuimos corriendo y por eso... Ah, no es cierto. Güey. Dejamos menos. Dejamos... Mil. ¡Como 500! Sí, dejamos como 2 mil. No, dejamos un chingo. O sea, dejamos como 2 mil. Pero, güey, sea específico. ¿40 mil pesos? En el blog dijeras tú el ganador. Ya quiero ver cuando seas muy famoso cuánto vas a gastar un ganador. No, güey. En tus chichifos. Ya quiero ver. ¡Ahora! Ya quiero ver. Tú eres de los que va a contratar. No, tú eres de los que va a contratar. No, no, no. Tú eres, tú eres. Yo ya pasé por... ¿Quién cree que va a contratar de grande? No, porque ya pasé por eso. Cuando uno pasa por eso, muy adolescente se aburre de eso. Ah, ¿tú pagabas? Yo no pagaba, pagaba. Pero yo siento que... No, más bien siento que si te pagabas... No, pero tú vas a pagar. Claro. Te puedes acostumbrar a eso. O sea, como a ti ya te pagaron, paga. Siento. No. ¿A ti te pagaron mucho tiempo? Pero no, porque ya chichifo. Era porque pues yo ando ahí... Pues sí, ustedes se enojan porque voy a un antro a coquetear y a ligar y así ustedes... A coquetear. A coquetear. A coquetear. Oye... Ay, que acabo de ir a... Tom's. Qué padre. Oye, ¿sabías que la maestra estuvo en la inauguración del Samuels de los Azulejos? No. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¡Ay! El Papa abrió ese restaurante como... No. Y la miré aún como la señorita de esta. ¿Este restaurante es como de qué año? Ay, como en el siglo de 2022. ¡No mames! ¿Estuviste en el restaurante? ¡Ah! ¿Estuviste en qué? En la inauguración. No mames. Es broma, ¿cómo querés que va a estar teniendo? No mames. Oye, pero a ver, ¿y has tenido un deseo de venganza porque le han dicho algo a tu familia? No, pero fíjate, justo hace rato que venía planteándome la pregunta en mi cabeza Dije, yo creo que la única forma en la que yo buscaría venganza Si es que le hicieran algo a mi familia y después a mis amigos O sea, en escalas O sea, en mis amigos siento que trataría de dañar de una forma distinta O sea, si le hacen daño a mis amigos Pero si le hacen daño directamente a alguien de mi familia O sea, siento que evidentemente es que tanto daño le hacen Pero yo creo que, o sea, el nivel de venganza sí ya sería como muy vasto, güey O sea, ¿sabes? O sea, si le hacen algo a mi mamá, sí sería ya de que ¿Pero qué tendría que hacerle a tu mamá? ¿Y darle de qué? ¡Pinche pendeja! No, 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 eso es X O sea, porque ella se sabe defender Pero de que, güey, o le pegaran O de que, o sea, güey Tu sobrino que es bien inteligente Por tu sobrino sí mató No, sí, por mi sobrino mató Y por mi mamá, solo por dos por segundos Yo creo que solo mataría por mi mamá, la verdad O sea, por No, sí, por los dos Sí, por los dos mataría, la verdad Por la mamá Toda la gente va a saber que los gays tenemos una conexión especial con las madres Con las madres, la verdad Sí, no, yo Por toda mi familia O sea, no tengo como ¡Ah! Por mi tío Por la tía Pili y el tío Polo Por mi tío Polo Y mi tía Pili Me encanta que es Polo y Pili Polo Pili Pero no, ¿verdad? Polo Pili ¿Ven que los celulares tienen una cosa de C-City? Google En una escuela En una novela En la de En la de Ajá, lo que vas a decir En la de la receta es Pili No mames No mames En la telenovela de Juan Nosori En lugar de decirle que Alexa o Siri Se refieren a esta persona Como Pili Comunícame No Pili Pili Podrías haberle puesto mi nombre Pili Pili ¿Por qué Pili? Podrías haber puesto Frine ¿Cuál? ¿Qué nombre le pondrías tú? Yo Hop Porque es como trabajito Como trabajito Job Como una charlita Job Comunícame con Estela Yo le pondría Camilita 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 Por el porno Ay no Juan Osorio te amo Ay no Si te darías a Juan Osorio Por una novela Le daría una guaui ¿A quién? A Juan Osorio Por una novela Yo también No pero por un guaui Juan Osorio no te va a dar A ver Joan me pasas la ¿Qué pasa? Pues mi otra Venganzas de telenovela Cuando Aida Cuando Teresa Le mata al novio Aida Teresa le mata Uy sí Que hace que le diera una sobredosis Porque Aida En abrir los ojos cada mañana Y encontrarme con tu mirada De Teresa yo aprendí muchas cosas Teresa era Ganzas de telenovela Cuando Leticia Padilla Solís Les quita Con Sheptosh Que esa no es la manera de tratar A su jefe Don Fernando Dueño de media ciudad De lucha ¿Cómo se llama a Don Fernando? Que les quita siempre la Para los que vimos Bueno yo también vi esa Pero la original es Cuando Betty le quita a Don Armando Ecomoda Ecomoda Y Con Sheptosh Porque decía Con Sheptosh Por los brackets Güey fuerte rima Esa escena güey Donde entrega El balance real Esa es una gran venganza Sí Esa es una gran venganza Después de haber sido humillada Durante 105 episodios Se entrega el balance real A la junta de conces Sí Güey Es una gran venganza Sí Es una gran venganza Es una venganza inteligente A mí me gustan las venganzas inteligentes Yo no estoy de vengarme Pero lo haría inteligentemente No me gustan las venganzas Viscerales güey Porque es pura mamada Ni te sale bien el plan ¡Uh! Por ejemplo En este caso Betty dijo Como de que Ok ya me humillaron Ya no voy a seguir ocultando los fraudes Mi venganza va a ser Mostrar el documento real Sí Inteligente Mi venganza favorita Es cuando Va Mi querida No Va mi querida Ana Brenda Y la vienta Elizabeth Álvarez El collar Bueno Esa venganza es de Marimar Pero me gusta más esta No Es la mía ¿Cuál es tu pedo? Es mi venganza Es una venganza icónica Porque es ojo por ojo Porque es la misma Lo mismo que le hicieron Es lo mismo que venganza Porque aparte todo pasaba en un crucero Sí En un casino En un crucero Sí Un crucero Un crucero Cercano a un crucero Pistas Se vienen cositas Pistas Dicen que Joan ya está comprando una sudadera roja porque le toca ser Miguel ¿Qué? Las dos versiones son iguales Primero ella En la original es Chantal y en este es Elizabeth Álvarez Ajá Ya cuando ella se venga son las escrituras de la mansión Las escrituras de la mansión Cierto Pero en las dos versiones es lo mismo Ok Pero es icónico Es icónico Esa es mi favorita de todas las putas novelas Sí De películas Ustedes saben Ustedes saben De película De película Ok, vengas a hacer películas Espérame, es que quiero ver esto Ok Con la mesa Claro Pues dale ya Otro Así cojo duro Quédale No es cierto Vienes de coger, ¿verdad? No, ando bien caldufona Ay, yo también, ¿verdad? Me quedé caldufona desde el episodio pasado ¿Puedo andar espacita o perrita? ¿Quieres ser la mujer o el caballero? El caballero ¿El caballero? El caballero Ay Yo también tengo ganas de meter la brocha Yo también tengo ganas de ser caballero Ay, no, yo ahorita no, andarme haciendo el enema, no Yo me ando guardando para Vallarta ¿Sí? No, pero todavía falta No, imagínate, yo me guardo para Vallarta Y se ahoga el desgraciado en el que me desleche Faltan 20 días 20 ¿20? 20 Ah Tenta regresiva Sí Que dicen, dicen, dicen todavía Ay, mira, hoy tenemos otra de los que voy a ir a Vallarta en el público Ay Sí, es cierto La mina Y se rumora que hay otra por acá que está viendo si acudir La posibilidad Pero ella no nos va a aguantar Ella dice, yo me voy a... No, ella en suelo Ella me hizo un día antes, dice, ya tengo vuelos Nos vemos en Vallarta Vio mañana dos horas en la playa para comer mariscos y ya Ella es de dos horas, nos vemos, comemos Adiós, no me vuelven a ver Y se va a su espacio seguro Su espacio seguro Se va con los de Tinder Me encantó Pues sí, a buscar ¿De película, Jotó? Venganzas de película Ve de venganza ¿Qué? Este Ay, güey Me encanta que nosotros sacamos las preguntas que Dios nos quiso, cabrón Nos pasamos sobre la escaleta por el público Venganza de película Pero es que ahora resulta que somos buenas samaritanas y ninguna es vengativa Yo sí dije que soy vengativo, ustedes son las pinches... Pero te pregunté cuál es la peor venganza que has hecho Venganza de película Tipo la de mi exnovio Ah, ya lo acabaste Que me acosté con el güey con el que él se acostó Para mí fue la mejor Yo me hubiera acostado con alguien más guapo O con alguien que yo sabiera Sabiera Pero no iba a saber Supiera que me gustaba No iba a saber él, güey O sea, no era como que yo me gustaba Pero eso era venganza en tu cabeza, pues Pero es que hasta para ser ese güey de venganza hay que ser inteligente En cuestión, estoy con mi marido Que ahorita está aquí Pero no supuestro Se vale soñar Se vale soñar ¿Cuál era la que estabas cantando, Joan? Se vale soñar Se va al cielo Pero, no, para que sea inteligente Mira, te engañan Yo ando bien, chueca Estoy hablando No, pero, a ver Si me engaña mi güey con un güey Que yo conozco Yo no me metería O sea, diría como Yo sé que a mi güey Le gusta este cabrón A lo mejor no está en este momento en la fiesta Pero voy, me lo cojo Y le hago saber qué sucedió Ay, pero le vas a mandar un mensaje No, no, por eso Las venganzas tienen que ser planeadas, gente Sí ¿Cuál es tu cámara? Esta, esa es tu cámara Esa es tu cámara Esa es tu cámara Y te mando un beso No, no es cierto Bueno, te valió verga La cámara es esa Tú, si quieres vengarte Hay que ser inteligentes, güey Planea bien una venganza No seas visceral Te quieres vengar de verdad ¿Quieres hacer sufrir y sentir que la persona es una mierda de persona? Piénsalo, analízalo Si necesitas anotar, anota Si necesitas hacer un plan de negocio, usáslo Porque una venganza pensada inteligentemente va a ser un gran golpe La verdad A veces me sorprende de lo inteligente que es esta señora Es pura labia Es que ustedes la ven con cara de tonta Es pura labia Pero las tontas somos tú y yo, bebé Exactamente, Jorge C.O.Blogs Tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos Pues, no me lleves en el real Siete por siete ¿Qué? Oye, ¿cómo se dice eso, Miriam? Yo le digo con la cabeza La venganza es más dulce de servir en un plato La venganza es un plato ¿Cómo? La venganza es un plato Es verdad que me lo diga ella La venganza es un plato de sustitución Eso, gracias ¿Tú por qué crees que aplica? O sea, ¿cómo explicarías eso? ¿Por qué? A ver, desmenuzando el dicho Desmenuza el dicho Como dice el dicho La vida dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Está mejor solo Como dice el dicho ¿Qué fue de Wendy? Wendy Guevara No, la de Hija de tu perra, madre ¿Qué estás haciendo en Colombia? No tiene nada que hacer en Colombia Tu país es este No, estúpida Wendy, la de Como dice el dicho Wendy González, la de Código Fama La del reto Brundis El reto Brundis ¿Ah, ya Wendy? Y entró Nuria Wendy era muy querida, ¿no? Sí Hizo hasta la H Si haces la H es porque México te quiere Sí O no Ver la cola, pero te quiere Y la hizo cuando estaba en Código Fama ¿Qué es Fama? ¿Qué? Porque era Código Fama Código Fama porque era el código para alcanzar la fama ¿Pero cuál era la fama que significaba? Fama era F.A.F.M.A. O sea, Fama tenía un significado, eran como unas siglas A ver, pues dilo ya A ver Lo decía en una canción Y la canción decía así Código Fama Fuerza Aventura Música Acción En Código Fama En Código Fama Ay, mena Y otra gente Levisa desde los 3 años Se la mamé a Jesús Zavala cuando teníamos 4 ¡Uy! Un aplauso a Job Aplauso a Job Voy a decir, yo cómo me enteré Y le voy a decir Había una cosa en esos años que decía Envía Fama al 53-225 Y te llegará un secreto Y yo me andé de que Fama al 22-0-0-0 Y me decía ¿Sabes qué Fama significa Fuerza, Aventura, Música, Acción? Eres de los O sea, nunca nadie Solo Yo audicioné para Código Fama Yo audicioné para Código Fama Yo audicioné para Código Fama Dos veces ¿Saben yo para qué audicioné para Big Brother? El del Chile ¡Uy! Big Brother ¡Salud! ¡Salud! Sí sabían Yo lo sabía con todos Estuvieron en los castings para Big Brother Donde ganó el Chile Pero la gente dirá Ya, estos vatos a la verga Pero a ver Venganza de película Tú ya tienes la tía Venganza de película, yo no Pues mi venganza de película Es la de La película de V de venganza La de donde violan a la morra Y la morra va a vengarse Sí, sí, sí Esa es buena Esa es mi Wait Es buenísima Pero V de venganza es esa Yo, yo, yo La de venganza es la del de la más cara Ah, perdón No, mi película favorita es la de Tú estás diciendo la de la amiga Que la violan y la matan Y la amiga se venga No Pero la abuela es la ¿Cómo se llama la de la amiga Que va y venga a la muerte La violación de su amiga Que se hace pasar por borracha? ¡Chicoailers! Repito ¡Chicoailers! Me estoy refiriendo a una Donde abusan de la chica Y la misma chica va a vengarse de ellos Sí Y les corten Sí, esa Pero donde al final la matan No, no se muere Pero queda muy lastimada Yo digo Yo estoy diciendo la de la amiga Que matan a la amiga Sí, una que se hace pasar por borracha Ajá No Esa es venganza despiadada La de Cataleya Sí, esa Esa es mi venganza Pero la que yo digo Sí la matan otra vez al final O sea, la amiga que buscó venganza Se vengó de varios Pero sí la terminan matando Ya Y le corta el Dije que quisiera Yo digo esa Yo sí digo venganza Yo ya La de Doña Saldaña Bueno, se las voy a poner aquí Abaquito ¿Saben? Voy a decir paréntesis Una telenovela Hay una telenovela Que se es completamente Tata sobre venganza La de Doña Bárbara Sí La violan al inicio cuando es adolescente Y todos los 180 capítulos Se trata de que se venga de los siete violadores Güey, Edith González Qué gran actriz de verdad Hay una Espérense Hay una Se venga de un güey Primero lo entierra hasta aquí Y le mete un tambo de miel así Y se lo saca Y le suelta un Abeja Van a las abejas Se muere porque las abejas lo pican todo Guau Güey Y luego hay otro Espérate Espérate Donde está el hombre así A uno de los violadores Y le amarra así Cada una extremidad A un caballo Junto con la cabeza Y hace que los cinco caballos Les pegan los caballos No, corran en sentido contrario Y lo desmiembran O sea, le jalan un brazo El otro brazo La pierna y la cabeza Y lo desmiembran Y ya novela eso Sí Edith González Te quiero hasta el cielo Güey, hasta el cielo Con Génesis Génesis en la hija del Puma Gran actriz también Sí, es cierto Triunfando en Hollywood Güey, qué fuerte En Hollywood A mí me... ¿Se acuerdan que a Mauricio Lila Lo acusaron de violación de esa niña? Bueno Sí, justo Justo en esa novela Justo en esa novela Oye, pero que... Bueno, ¿ya dijiste? ¿De película? ¿Cuál era? ¿La misma que yo? Venganza despiadada Ah, ah Batman se venga en el bazón Por haber matado a sus padres también ¿Cuál? ¿Cuál? Batman se venga en el bazón ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuál? Batman pendeja ¿Cómo que cuál? ¿Cuál? ¿Cuál era esta? Ellos Ajá Hay una gasolina No, pero huele mucho Hubo un derrame No, pero huele mucho ¿Qué amigas de puta que sí huele a gasolina? No vayamos a volar Ay, no No pienses en eso Ay, no Nos morimos entonces No pienses en eso, puta Una fuga de gas Hoy vamos a jugar En esto que es el Un juego nuevo Escujuego Un juego que nadie conoce Estamos reinventando la rueda Eso es el escujuego Sí Estamos rompiendo el molde Estamos rompiendo estereotipos El tema Callando cicos al cantar no menos ¿Y cómo se llama este juego? Basta Basta ya Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda Oye, venganza La que yo hubiera tomado Si me hubieran filtrado mi video Como se lo filtraron a Jenny Ay, reaviva, güey Esto Le filtraron su video a Jenny Adorando al Dios de un ojo Qué poca madre A ver No, es donde estaba Viendo de cerca Al Minotauro A ver Esto se me borró Pero esto es Nombre No, no, no Nombre de persona fácil O sea, nombre de Willa Nombre de Willow De Willow Pill Apellido ¿Cuál apellido? Bebida Bebida Apellido Bebida Pendeja Bebida Apellido Apellido Espérenme Apellillo Bebida 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 puede ser marca O preparación Per se Ajá Draga ¿Es correcto? Sí Ya La siguiente Película Ah, es que Se borró Peli Ya no hay más Celebridad Celebridad Musical Bueno, aquí lo que consiste el juego es jugar un basta común y corriente Pero con nuestras propias categorías Con las reglas que conocemos nuestras propias categorías Y vamos a ir sumando ronda por ronda Cada ronda Cada ronda el perdedor se toma un shot ¿Cuál es la última? Y al final el que pierda ¿Shot? ¿Cuántas rondas vamos a jugar? ¿Shot o preñe? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cada quien puede elegir shot o preñe Cada vez Ajá Que perdamos Que la ronda, o sea, una ronda de la primera Ajá Ahí sumamos que le ha tenido menos se toma un shot O preñe Wiki O preñe de Alejandro Rosas Ay, no, yo pierdo todas Hay el que atreve a perder por encima de mí Hay tequila también Alejandro ¿Y al final? ¿Has preñado? ¿Cuántas? No ¿Cuántas rondas? Ay ¿Qué hagan las aulas? Ay, sí ¿Cuántas rondas vamos a jugar? Cuatro Cinco Tres ¿Cuánto cobras el preñe? Tres rondas Tres rondas Tres rondas vamos a jugar Y al final ¿Quién pierda el...? O sea, tres cada quien son una vez Cinco rondas Hay muchas cinco rondas Uno No, o sea, cinco Cinco O sea, es que tú dices nueve Y al final El que pierda se va a echar dos shots El que pierda le come el coño a Áfine Va Va Le chupa el busto a Miriam Wow Le... Le come las patas a Joan Karim, no, pero a mí me gustan de caballero Dice Andreita Pérez que ya viene Ay, pero ya la queremos aquí, pinche dragachurpia Siempre vienen con unos shorts bien cortos Nada más para darse a desear a los tamaños Oye, nos va a venir cobrando lo que es Joan, Andrea, la china, la muerta, la muerta, la muerta, camarena Alejandro también siempre Y Alejandro, lo va a venir cobrando Cada participación Y Alejandro con los ojos verdes cobra más caro que todas ellas Porque es blanco Ay, ya, es blanco privilegiado No, pero es blanco con ojo verde cobra más Mira, el que se ha rimado Joan es la que menos va a ganar de todas Por eso Yo soy de que menos gana en este canal No real ¿Quién gana más en este canal? Tú ¿Qué? Tú porque eres blanca y productora De ahí, él porque es tu roomie Yo estoy aquí porque la verdad Un día te metiste en la noche a mi cuarto Y me dijiste ¿Quieres un papel? ¿Quieres un papel protagónico? Y yo, ¿qué tengo que hacer? Y cuando pregunté eso Yo ya tenía Su miembro adentro Un trozo adentro Wow Ya me estaban descacando ¿Qué? Un tamale encueradito, dices Un tamale encueradito Un tamale encueradito Ok, ahí vamos Y yo Y como empezó a vendir rico Le dije, está bien Firmo exclusividad por tres años Sí Y ahora estoy aquí de esclama Durante tres horas Me metió el miembro viril ¡Hola! ¿Es cierto, mamá? Ok ¡Sí es cierto! Suegra ¡Sí! Empezamos Tú empieza Ok Yo digo basta Pero ustedes No, pero vamos a meterle a Jocoke Ok Es Y basta ya Cuando quieras decir basta es Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Mata Jenny no está muerta Jenny vive en nuestros cuerosos De verar diario Como en chas Tengo ganas de que Tengo ganas de que Voy con canciones de Jenny Mi corazón ¿Qué? Ya, vamos Vamos, vayamos Ay, me quedo La pregunta es ¿Este vaso tiene alcohol? Te ves como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo perdimos, señores Ya lo perdieron a nosotros O sea, noveno capítulo Ya nos perdieron Basta Basta ya A ver, empieza esto Y ella te calla Ella, la niña ¿Qué niña? Ella Se cayó ¿Quién? La niña ¿Cuál niña? La chimuela Nos van a cancelar Por copia Que me cobre La Turbo Ella dice que le gusta la Turbo A ti le gustaba la Turbo No cambies el tema La Turbo no Con la Turbo me he pedado Bien chido Con la Turbo fui a un bar Que es como una puerta Al bateque Fuiste No, fuimos a la colorina Y de ahí nos fuimos a una casa ¡Ya, métele a la Basta! Estúpida A Basta ya Nombre de Huila No, pinta el mío 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 Basta ya Basta uno, basta dos Basta tres Basta cuatro Basta cinco Basta seis F*** Deja de tu perra cola Ya, ya se acabó Ya, ya Nombre de prostituta Esther, Eugenia Enrique Bueno, la verdad A ver, yo considero que el nombre De la prostituta y así debe ser a consideración De el jurado Sí, consideran que Esther No, Esther Eugenia No No, ni siquiera de eso Ahí está, no, entonces no Eugenia León ¿Has visto Eugenia León? ¿Tú crees que alguien con ese físico podría ser p***? Ya No, mames Eugenia aquí ¿Has visto Eugenia Cauduro? No, pero Eunice Eunice No No, si no vas a cambiar Cero ¿Tú? Enrique Enrique no No, ni al caso Ok Lo van a ir anotando, ¿no? ¿No tienen ustedes estación? Sí Sí, pero siento que se va a hacer un desmadre Pues tienes que borrar porque solamente No, pero quiero que lleven la cuenta ustedes Te voy a decir por qué Porque aquí hay una persona que es sumamente tramposa Y el nombre es Cien Leal Espera, a ver, ojo ¡Ay! A ver Lo estás defendiendo que sigue Calimba en la ONU Vamos Vamos a sumar esto Y después del resultado vamos a decidir quién se toma un shot ¿Por eso? Por eso solamente sumar esto, mami ¿Por eso? Por eso, mami Te repito, por eso Está bien, bebé Le mando un beso a Ricardo Cazares que ya se recuperó Me dio un infarto Bebida ¿Qué estaba haciendo? Qué malo Él te quemaría ¿Te faltan huevos? ¿Te faltan huevos? Él te quemaría Él te quemaría No, déjalo Por eso es como es Antes cae un cojo Por eso es como es No, antes cae un ciego que un cojo Así que déjalo Un hablador que un cojo Eso Eso Déjalo De vida Y cada vez que te atrevas a decirme algo te va a sangrar el puto cico Adelante Bebida ¿Quiere decirme algo? Está molestado Pues eso, andas de putita Estamos viviendo en vivo la escena del celular en esa fiesta, acaso Continúa Bebida no puse Es megna ¿Qué? Es megna Una bebida de A ver, búscala Es sólido, es súper sólido, la verdad No Cero Yo también puse cero Es plastilormoso, pero Cero Drag queen Eureka Sí Envy Perú Aunque no la conozco, pero creo Envy Perú, ¿no? Elliot with two teas Elliot with two teas Yes Ya, girl Película E.T. No puse E.T. Tampoco pusiste nada Erase una vez ¿Cuál es esa? Es serio ¿Cuál es? Búscala Búscala, hay una película así Erase una vez Gumbé chica En paz descanse Elena rojo Elena es con H, ¿no? Sí, Elena rojo Ella sí, ella sí Musical cero El Rey León No, dijimos que no El Rey León Ya, ya están diciendo que sí Ya están diciendo que sí Pero en español se llama Rey León No 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 quedaste tú No quedamos en el Rey León Yo en este caso se lo voy a dar porque los musicales tienen nombres A ver, las películas generalmente cuando son dobladas Como Ok ¿Cuántas tienes? Tienden a poner él, la, los Pero los musicales generalmente es White 3, Hamilton O sea, sí, no necesitan siempre del artículo ¿Cuántas tienes? No, doscientos Yo cuatrocientos Y en doscientos, yo de ellos dos Pues, bueno Tú de whisky, yo de tequila Sí Va, yo se los doy Dan, ¿no? Yo digo, a ver, ¿te puedo pegar algo? Dímelo ¿Puedes echártelo en la boca y escupírmelo? O es muy fuerte para la cámara Puedes introducirlo en tu mano y echarme un beso Stop Ya me reañó yo Ya me reañó yo, Angel Ya tenemos que decidir Dejar de decir Sí, porque la putita no quiere pagar ciento cuarenta Pesos de las hamburguesas mañana Por eso le urge que empecemos a monetizar Porque en su cumpleaños quiere un brincolín Y mariachis Y mariachis ¿Qué? Pues, ¿cuántos cumples? Treinta Ok Sí, sí, amerita el tercer piso Dale, dale Espérame, le voy a dar Pero sí, el diecinueve de junio Nos vemos todos en la vista de Joan En satélite Oigan De marquito Oigan, y esténse preparados No, sí, hay que llenarte Vamos a poner la invitación aquí Vamos a poner la invitación de Joan Oigan Y esténse preparados Todos los que estamos aquí en el público Diecinueve de mayo en satélite Oigan, pero esténse preparados Porque se vienen cositas Y se viene un gran festejo Algo que estamos grabando Bueno, pero vamos a poner aquí La invitación de Joan De Joan Para que le caiga todo Esa es una tapa más grande No, esa es la tapa Te lo juro que le di la misma Ya, damelo Muy bien ¿Por qué no podemos llenarte De ese evento? Sigo yo Ah No, pero hay que decirle ya Anotalo Ya, ok Basta Y basta ya Ese Nombre Ah, que Joan En el celular Estoy bien pendeja Basta ya Basta ya Basta ya Uno Basta Dos Basta Tres Basta Cuatro Basta Cinco Ya Se acabó Ok Ya 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 Nombre Santana Sandra Susi Sí 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 Bebida Esmirno Con mango Una Sangrita Una Sol Clamato Sí Muy bien Draga Samantha ¿Quién es? La de España No, pero ¿cuál es su nombre completo? No, tiene que ser completo Sí Cop Sí Cop 50 Sí, 50 Es la chulpia ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es la chulpia fea La fea Sí, Samantha la chulpia De Oscars España Porque le dieron la oportunidad Tú ganaste y erréis, nena Ok, sí va Yo, Simone Sonique Ok ¿Película? Nah, la puse Solver ¿Cómo se llama? Solver Sí Sabrina la chica adolescente Pero eso no es película Es serie ¿No hay película? No No Sabrina la chica adolescente No No hay serie Es la bruja adolescente para empezar Sí Ah, ya, ya, ya Canta a perfección Celebridad Silvana Estrada ¿Quién es Silvana Estrada? Es una cantante Sí Sí ¿Cómo que lo dices? Sabina Musien Sí Sam Smith Sí Musical No tuve Suedito ¿Cómo se llama? Pero dijimos que no Pero todos los que dijeron No se podía Por eso ¿Cómo se llama el musical del gato? ¿No se llama Suzy Cole? Suzy Cole Suzy Cole ¿Sí? Lo tuve, pendejita Si yo no me dedico a esto, preciosas Sí, suedito no vale, ¿eh? ¿Por qué? Siempre diciendo Porque dijimos que no Pero empezaron a decir todos los demás y tampoco se valía Pero hay más, hay más como Pero porque se les dio la gana de decir Bueno, yo no puse Suzy Cole Pues yo sí, tú por pendeja Ah, no, entonces no Ah, no No, no, ¿qué? ¿Te la soplaron? Sí, te la soplaron Pero también iba a decir Pero el panel de jueces Pero iba a decir las otras Ya, ya, ya No cuenta Ponte 50, de todos modos No, no No, no Cero No mames, ¿por qué? Porque a ustedes se les ocurrió Porque a ustedes se les ocurrió No Cero 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 ¿Y te finalizamos de 50? 400, tienes 400 No mames No, pero porque se les ocurrió 350 350 ¡Cállate! 350 350 No mames 350, yo 500 ¿Y tú? 500 Y ya, entonces 500 Ay, no mames, ahora resulta Pues yo sí, dije Ay, no quiero jugar Dije hasta el musica Ya no quiero jugar Dije hasta el musica Se acabó el jugar 500 ¿Pero qué te sorprendes, preciosa Si siempre en el basta pierdes? Ya, no quiero jugar ¿Neta? Si tienes primaria No No, pero no Ustedes, ¿por qué están los iconeando De los musicales? Cero Pero aún así Cero 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 Espérense Espérense Ponte 100 Con esos 100 también no hubieras perdido Porque Ángel y yo tenemos 500 Ya llegó Andrea Porque no me dejamos contar los demás Pero ya, ya Basta Whisky o tequila Whisky Ya llegó, Andrea, ¿le pueden abrir? Chingada, madre De por sí huele a gasolina Es porque llegó con su trailer, seguro Sí Un tipo de camioncito ¿Le pueden abrir, por favor? Dile que cuidado con el piso Me lo vaya a rayar con las escuelas La cabrona Voy yo con el escenario Yo cuento rápido Es decir, yo empiezo con A Basta B, C, D, F, G, A Basta Basta Entonces A Basta D Pero no dijo Basta ya Basta ya P D De dedo Basta 2, basta 3, basta 4, basta 5 Basta Ay, no me mamen, Draga Me mamen, Draga Bueno, nombre Nombre Dinora Dinora Dulce Dulce es nombre de puta Sí Dulce es nombre de puta Yo creo que sí Yo creo que sí Yo también creo que sí Sí, sí Pero dulce también es de puta Yo iba a decir Deyanira Deyanira, sí Damayanti Me mira Danonino Nada Danonino Draga Sí 50 y 50 Ya se pusieron 50 Sí, sí, sí Ay, es que te haces pendejita Te haces la no escuché Te haces la Tu 50 en Danonino Porque ella también lo puso Sí ¿Y luego qué dije? Ya había puesto 100 Ya había puesto 100 Se había puesto 100 Ojo aquí Ya había puesto 100 Atentos Tramposa Sí Igual que esa grabada el coronel Draguin, Draguin Dulcinea No ¿Cuál es esa? Estúpida ¿Cómo no? Aquí en la que van a ser mandados Deseos pa pendejada Deseos pa pendejada Pendejada Yo por eso no la puse Acaban de decir besitos Ay, no Ay, no ¿Tú cuál pusiste? Dax Explamation Ponyl Dulcinea cero Dax Ay Sí Yo Detox Ahí está Patrona Detox Sí Película Daniel El Travieso Dumbo Dune Muy bien Celebridad Siendo que vamos a estar igual este y yo Daniela Rombo Ah, no Daniela Abracho Gerigariana Abracho Rodri Eso Musical No tengo Dulce Caridad Diva Hansen Yo no tuve Qué de ignorante ¿Cuántos se encuentran? Quinientos Tres cincuenta Quinientos Tequila o whisky No Ay, pues ya tomé de los dos ¿Qué será? Tequila Tequila Hay más No, hay más tequila Ay, no A Basta ya M N M M M M de Mamá mía no cuenta Cállate Cállate Los hícomas No, vales Verga Qué pendeja Cállate Matilda Musical No cuenta No M 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 Mentira Cállate M Y basta ya Basta uno Y basta dos Y basta tres Basta cuatro Basta cinco Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey eso sirve. Ya, sí, ya, ya. Ey, no, ponte acá, ponte acá, ponte acá, ponte acá. Maldita perra, eres mi baja, de verdad. Extraño a la Andrea cómo me hace, cómo me divierte la Andrea. Fíjate que no culpo que ella sea tan dicharachera tomando en cuenta que los dos somos del 5 de agosto. Sí. Te amo. Ya, ey. Ya, ya. Igual que mi mamá. Nombre, 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 Martina. Sí. Ah, ¿y Martina es el hombre de puta? Sí, Martina. No. No. Sí, putita. Sí. Putita chiquita. Siento que es 50. Pero es como de una, es como de una cámara de compañía. Te voy a decir por qué se lo voy a dar, porque Dalila Polanco en la familia Pelecho era bien putita y se llamaba Martina. Bueno, Manuela. 50, pero Manuela. 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 Sí. Mimí. Mimí, sí. Sí, 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 sí. Bebida. Ah, ¿dónde anda Mimí? Pues de puta, ¿dónde vas? Pues de puta en la calle, pues ¿dónde vas? Bebida. No, 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 no. Tú. Un merlo. Mojito. Dragwing. Monique. ¿Qué Monique? Monique. Se llama Monpa. Pero bueno, se llamó Monique, se la vamos a pasar. Pero es Monique. Pendeja. Es Monique. Ay, 50. 50. Monique. Yo Monique también. No, mames. Lo tuyo por pendejas. Película. No puse, nenísima. Mean Girls. Ah, muy bien. Y musical también es. Sí, también. ¿Quién? Mean Girls. Celebridad. ¿Celebridad? No, después. Madonna. Bónica Naranjo. María Botle. Sí, es una celebridad de TikTok. ¿Sabes a quién quiero que traigamos? Musical. A Karina Catalán. Ah, mi ex. Musical. Miraculous. Pues es Ladybug. Sí, es Lady. No, es Miraculous. No, es Ladybug. No, es Miraculous. Y abajo es. ¿Ah, eso le llamas musical? Es un musical infantil para niños. Sí, sí, sí. Sí, me vale verga, me vale verga. Cien, cien, cien. ¿Tú? Nada, Mulan Rouge. Hablando, hablando de Mulan Rouge. ¿Quieres chisme o no? ¿Quieres? Están montando sin derechos Mulan Rouge en México. ¿Así se llama? Y va a llegar la policía de los derechos hacer. Se va a llevar atrapado a mucha amistad. Usted tiene que pagar derechos. Si usted hace musicales, pague derechos. Pague derechos. No sea como la gente de ese puto país. Pague derechos. Andrea se me llevó al fío. Va, pero te voy a decir algo. Hay derechos. No, entonces es trampa. Porque cantan canciones que puedes pagar los derechos. ¿Cuánto llevas? Pero no tiene los derechos del musical. Ya, ok. Vamos. ¿Cuánto tienes? Mil. No. ¿Cuánto va? Ah, los dos. Yo también. Bueno. No lo apagues, como la pendeja en la negra. Ahora. Apagas el pasado, pendeja. Toma. Toma, 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 toma. Ya es ternuda. Cuando uno ya es ternuda como papá hay que empezar a plantear cosas en la vida. Pues como la guía. ternuda como papá. Sí, es ternuda como papá. Es ternudo para adentro. ¿Qué es ternudo para adentro? No, ¿verdad que no? Es de princesa bonita. Ok. Bueno, puede ser princesa. ¿Puede ser princesa bonita? Vemos. De pinches dice la puta. Bueno, puede ser princesa tipo Fiona. ¿Princesa es una Fion? Fiona es una princesa. Pero es que tú dices princesa bonita, yo. Fiona es una princesa. Está hechizada por una bruja. bella. Va. Más. Y vas allá. O. 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 Hora. Nombre de puta o o. hijo de perra. flebra. Me caigo re bien cuando estoy tomada La verdad Basta uno, basta dos Basta tres, si basta Gia Basta cuatro Nombre Nombre de puta, Orville Yo lo quiero Es más, yo quiero que Orville putee en mi cama Yo lo quiero mucho más Octavia Spencer Oriana Oriana no tanto Oriana sí Octavia no Yo acato las reglas de mi producción Bebida, orina No, no, vale A mí me gusta, a mí me gusta la orina Y me lo llevo en un vaso No es una bebida No, cero A mí me gusta la orina No, orina no Para que vayan a saber lo que está el nivel de cancelación que vamos a tener cuando esa puta venga y se postra aquí No, ahorita no, orina no ¿Por qué? No, yo no Me gusta la orina No, orina no Sí Si estoy en el desierto No es una bebida Y me estoy muriendo, puedo tomar en mi orina para sobrevivir No es bebida No es bebida No es bebida Sí, no es bebida No es bebida Porque no hacemos king change Sí No 50 No 50 50 Yo lo que tiene Ángel entre las patas El oso negro Pendeja Va ¿Tú nada? Yo nada Draga Draga Oslo Queen Yo en Jaina Ya lo había puesto en Jaina Confirmadísima para las más dragas que hay Sí Película Ohio Búscala 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 tú Mi celular está grabando puñetas Yo puse Oklahoma Once upon a time in Hollywood No, pero es película Pero es película No, pero yo puse el musical Cuando ustedes antes de que lo dijeran Yo dije ya lo tengo ¿Y cómo lo comprobamos? Pues yo ya no escribí ahí No es cierto No, sí No es película No era una película No llamaba Ohio No Oklahoma Sí ¿Por qué? Lo que importa es que uno es confiado Celebridad Olivia Collins Ok, ¿tú? Espérame Es que se me está borrando Mira Yo quiero Yo No, yo ¿Me puedes dar unas pestañas modelo? Olga Britskin Sí Yo Octavia Spencer Yo Olga Britskin Musical Oklahoma Ya Tú Ni sabía que era Oklahoma putas Puse a cero Ay, qué estúpidas Pues hoy no me puedo levantar Es con la H Pero versión escolar Sí Versión no Aún así toma Tu pendejita Toma Tu pendejita Versión Castillo es el musical Ah, sí Yo tomo Yo tomo Ya de estupida Yo tomo Bébetelo todo Pendejita No, no, pero ahí ya no había nada No, ya no había nada ¿Tú qué? ¿Cuánto tuviste? ¿Cuánto tuviste? Pinche pendeja ¿Cuánto tuviste? ¿1,100? ¿3,400? ¿500? Ahí está 150 No, mames Iletrada ¿Y andas viendo pinche pendeja? ¿Listo 150? Sí, eso es ser iletrada Pues yo no ando en la ¿En dónde? Que se lo tome Ya debería no grabar ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? Cuando esto termina Ya estoy despedido ¡Órale, putita! Como comes verguita La última Para que tengamos dos y dos ¿Por qué ya no? ¿Quién me está muteando? ¿Y por qué dicen Y yo no me voy a esperar? Pues no ves cómo hablas La última con una letra Que nos dé el público Sí, ya W 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 ya nena deja pero seguimos vamos a perder dejar que más de dejen que termine el grinder y todo no estoy en grande está con su rojo que perdió para que se tomen y nos vamos a dar su suma pues yo borré todo cada vez que iban a pero siento que perdió ya en la verdad yo perdí obvio a esta dos son dos que así lo pasamos son dos que se impactó nena no es que yo lo quiera hacer es que así se firmó cuando cuando tuvo si no el compadre no yo gane yo gane no ángel y tú yo frene por favor cada vez que te haga una sugerencia de juegos dime no porque vas a perder aquí ahora que son dos y si no el compadre no nos paga el patrocinio y uno porque está rancio pues producción nos compra otro tú eres el que paga bueno que era un día va a pagar literal no así porque está no vete a la verga jalo 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 uno más para el día aquí venimos a eso exponernos a dar pena ay nena si en el grande andamos mandando las nudes a desconocidos me voy a vengar me voy a vengar esto porque traes el codo bien cenizos chúpalo ay no que asco crema ay que una, dos, tres casi nos deja sin aire te suspiro que sigamos dale un shot, primero voy a echarme yo mis dos porque soy una persona honesta quieres pegarme, quieres pegarme pero a besos bebé a besos para que se enoje tu bebé aaaah deja de decir eso aaaah yo no lo deja de decir eso lo vimos todos ayer saben que es lo triste saben que es lo triste que los gays como a los 40 que se quedan solos se quedan con su mejor amigo asi que ay no, no te quedes solo no, ya se ni tu tampoco Joto imagínense que a los 45 se quedan casas te vas a quedar con tabo tu ah pues ya le he comido el culo ey no esta lleno no esta lleno ey ey no esta lleno no esta lleno chichifa de mierda no pero hoy mi mejor amigo es a Alejandra ¿dónde? oye me esta tirando todo literal que un shot para yo en fortigar si y al tiraste tiraste mucho ah tiraste no chup chupa te toca por tirar por dar querer darme que hablar tiró todo si y ahora dale ay no nena no 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 por tirarlo por tirarlo por tirarlo ya tiraste ya por tirarlo no 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 ya tres te falta uno a ti y el mío y el mío yo te estas pasando mucho cuidado que con fuego estas jugando que se descubra como me estuviste amando no te impacientes que ademas tu mujer te esta Canté como ¿Quién rió? ¿Se acuerdan de la niña que cantó? Ey, ey, ey Grosero Se está riendo como marranito Ay, se está riendo como marrano Ey Por lo que tú te cagas conmigo, pendejita Te veo, te veo en la segunda temporada, culera Te veo, te voy a topar Y me voy a vengar de ti ¿Qué copa eres? ¿Yo? ¿Como J W C? Ay, la verga Ay, quiero unas tetotas como las de André Johnson ¿Más? ¿Hago rosas? Tienes pelos en la panocha Si con esa playera en lugar de letra china parece jeroglífico, cabrón Chavo ¡Vamos a echar nuestras chantes y vos! ¿Quién necesita esto? A la verga Hoy sí estamos Y veníamos bien bajas de batería Casi nos peleamos ¡Dale! ¡Dale! Pero de Amicha porque ya no salen tres shots A ver, a ver Ese está horrible Ese es un documental Sí, mira, ya solo sale otro No, es suyo, Jota ¿Tú ya le viste? No, yo soy el último, me falta Sí, mira, sí queda No te pases Rico, es que el alcohol es rico Cuando uno es borracho Y vende y empeña la televisión y las camas Es rico Oiga, denos dinero porque ya queremos Invertir en una cámara Suscríbase, denle compartir No sé, hagan lo que ustedes Sin nada, madre, se le pegue la puta gana Pero necesitamos dinero ¿Cuántos tenemos? Cuando lleguemos a los mil suscriptores ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué procede? Vamos a pactarlo de una ¿Cuál es la locación que tiene gratis? Ya, nos va Ya lo vamos, pendejita Tenemos 425 suscriptores No, nos falta más de la mitad Denos huesito Denos un hueso A bien denos un hueso La neta, estamos casi como a ochenta y tantos de empezar a monetizar A ver, la gente que está atrás, ¿qué proponen? Cada quien proponga algo ¿Qué pasa cuando lleguemos a los mil suscriptores? Les hacemos un photoshop sensuado a los tres Y lo subimos así como Pero tiene que ser sensuado Pero así ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer Ahora si me tiene como foca Me voy a ver sensual Pendejita Bueno, esa fue tu propuesta Andrea A Miriam Las tres de drag Ah, buena Yo tengo una complementando Podría hacer un capítulo Maquillándonos full drag Mil suscriptores Venimos en dragas Joan, ¿tienes opción? ¿Andrea tiene opción o nada? No, ok Me gustó la de Alejandro Codero ¿En pelota? No Yo voto Bueno, tenemos dos opciones ¿No? Que empiecen a votar a partir del capítulo de hoy ¿Qué quieren? No, que pongan ellos sus opciones Que pongan el público que les gustaría ver más A mí me gustaría algo más como Aventarnos del paracaídas O del bungee Del bungee estaría increíble Subirnos al quilagua diez veces seguidas Sí, güey Ya está, bueno Pues ya, se nos fue el capítulo Pero ya nos duramos muchísimo No, muchísimo Es que yo quiero No, no quiero irme Hoy quiero que dure siete horas Lo que nos quedó a deber el editor Por la cagada que lo hizo Ya despedimos Ya despedimos a la becaria A la becaria Que cometió ese gran error Lo despidieron peor que al que corrieron Del que se encarga de la ley En Liverpool Perisur Que vieron cómo entró la policía A Liverpool Perisur ayer Y está clausurado Liverpool Perisur Mi red social es ArrobaJopionBajoPillado Y el leal ArrobaAngelsLatacruz Y esto fue Esto fue ¡Eres cruzado! Cantando La vida es mejor Cantando Por siempre mi voz oirás Que la vida descubrirás Cantando La vida es mejor Cantando ¿Solito y hay? Por siempre mi voz oirás Soñando La vida Por siempre mi voz oirás Dice la otra ¡Que no me la sé! Por siempre mi voz ¡No me se ve la venana! ¡Ay! La maestra habló Y habló para tratar Me se la de Me hipnotizas Me hipnotizas Me hipnotizas Me hipnotizas ¿Por qué solo dice me hipnotizas? Con Anaíno Con Anaíno Pendejita Adiós Gracias Bye No, ya no sé Se fueron hace media hora Nena ¡Ja, ja, ja!